Cuba Información Contradecir el discurso mediático que endosa Nicolás Maduro la crisis económica de Venezuela se paga caro, en unos casos con el linchamiento mediático. Es el caso del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que se atrevió a relacionar el incremento reciente de la emigración venezolana con las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero el método de castigo más habitual es el silencio, la invisibilización. Es el caso de Alfred de Sayas, experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuyo informe sobre Venezuela ha sido censurado casi completamente por la prensa internacional. Su reporte es demoledor, califica la situación de Venezuela como de guerra económica que no dista mucho de las guerras no convencionales contra Cuba, el Chile de Salvador Allende y la Nicaragua de la Revolución Sandinista. Según de Sayas, los efectos de las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han agravado la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales y han ocasionado numerosos casos de muerte, algo que puede ser considerado como crimen de lesa humanidad, según el artículo 7 del Estatuto de Roma. Y fustiga también a los medios. El bloqueo a Venezuela va acompañado de la manipulación de la opinión pública a través de noticias falsas, relaciones públicas agresivas y una pseudo-retórica de derechos humanos. Es una campaña mediática firma que pretende forzar la percepción de que en el país existe una crisis humanitaria que no es real. Cuando de Sayas estuvo en Venezuela, ya recibió ataques y amenazas y vivió una atmósfera de intimidación. Recibí cartas de algunas ONGs que me pedían no continuar con mi trabajo. Lo acusaron entonces de no ser un relator pertinente y trataron de forzarle a orientar sus conclusiones. Hoy, la mafia de los medios corporativos no necesita amenazar a este experto independiente. Su método es sepultarlo con una pesada cortina de silencio. La mafia de los medios corporativos no necesita amenazar a este experto independiente. La mafia de los medios corporativos no necesita amenazar a este experto independiente.